Bien, pues continuamos con nuestro programa y en la última parte, como es tradicional, realizamos también nuestras entrevistas que hoy día nuevamente le vamos a dedicar al tema político, pero con una candidatura distinta. Estaba visitando la zona, la región de los lagos, el candidato del Partido Ecologista Verde, un hombre que trabajó muchos años en el mundo de la economía y que hoy día también está buscando una oportunidad dentro de lo que es la política, pero una política además con un discurso bastante distinto al tradicional. Nos referimos a Alfredo Sveir Junis. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias. Sabemos que ha estado en actividades con personas a través de charlas, visitando algunos medios de comunicación como este, por cierto. Alfredo, usted decía, trabajó en el Banco Mundial. Tiene 65 años de edad, economista de profesión. Economista ambiental también. Economista ambiental, bien dada la salvedad. ¿Por qué un hombre de sus características decide involucrarse en una candidatura presidencial, ingresar a este mundo de la política, aunque sea de una manera alternativa? Yo creo que por muchos años uno lucha en su entorno. Por muchos años uno quiere modificar su entorno, ya sea en forma humana, ambiental, social. Uno se da cuenta que la parte macro, ¿no es cierto?, ejerce una influencia bastante grande. Es como Chile y la globalización. Es imposible dividir a Chile entre Chile propiamente tal y su mundo globalizado. Yo creo que es importante en este momento traer a la política una nueva forma de hacer política con un contenido diferente. Primero, un contenido valórico, un contenido de conciencia y segundo, un contenido práctico en su relación con la economía. Y en este momento nosotros tenemos un modelo que ofrecerle al país que es diferente y la política tiene que acompañar eso. La política es la gobernabilidad, la política es la decisión pública. Por lo tanto, llegó el momento de ofrecer algo a nivel macro para que haya otro tipo de calidad de vida, para que haya otro tipo de relación en nuestro país. Usted da una charla sobre precisamente desarrollo sustentable. Correcto. Lo importante y la gran pregunta que muchos tienen es si uno tiene que trabajar para vivir o vivir para trabajar. Esa es como la dicotomía probablemente del mundo actual. Exactamente. Yo creo que hoy día el tema del desarrollo sustentable no es nuevo. Uno va a la calle y puede preguntarle a la gente sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza, sobre los bosques. La gente ya tiene una conciencia muy importante. 30 años atrás era muy difícil. Yo no podría haber dicho lo que estoy diciendo hoy día aquí en su televisión porque ahora hay más madurez, hay más conocimiento, hay más pruebas, hay más capacidad de fortalecer el modelo. Y pienso que es muy importante, ¿me entiende?, de que cambiemos nuestro sistema de vivir. De lo contrario, economía de un tipo como la que tenemos hoy día significa mayores enfermedades. ¿Cómo se traduce eso? Porque este modelo deja destrucción ambiental, este modelo deja inequidad. Por ejemplo, el caso de Calama produce el 20% del cobro del mundo, sin embargo tiene la esperanza de vida peor de Chile, una ciudad completamente saturada, una ciudad contaminada por el arsénico, ¿me entiende?, por el sulfuro, un río loa que desaparece. Lo mismo está pasando en las ciudades de Chile, que se transforman disfuncionales, congestión, estrés social, todo eso tiene impacto en la salud. ¿Crecimiento a qué costo? Exactamente. O sea, nuestra competitividad económica que tanto nos fortalece en el diálogo público debería pagar el costo social y el costo ambiental de eso. Por eso es que nosotros queremos pasar de una competitividad netamente economicista a una ecocompetitividad en que se incorpore el costo, ¿me entiende?, que tiene ese impacto negativo de la competitividad. Por lo tanto, la gente que nos está viendo hasta ahora, ¿cómo diferencia su candidatura, sus aspectos, precisamente en el tema económico, que siempre es relevante para una candidatura presidencial, con lo que se ofrece actualmente, lo que ofrecen los partidos tradicionales, ya sea de la alianza con sus candidatos o la concertación, que hoy por hoy tiene a su candidata con la mejor evaluación ciudadana? Claro. En términos muy simples, porque este es un tema bastante más complejo la pregunta, es que ellos han aceptado el modelo. Claro, ellos han aceptado el modelo de mercado, ellos han aceptado este modelo globalizado, ¿no es cierto?, y lo que se hace es corregirlo, ¿me entiende?, lo que hacen ellos no es cambiar el modelo, seguir con la maximización de un crecimiento material, ¿me entiende?, y si hay un problema de equidad, bueno, subamos el salario, demos más bonos, ¿me entiende?, si hay un problema ambiental, bueno, corrijámoslo, si el sistema deja migajas y las migajas se caen de la mesa a lo social, a lo ambiental, lo damos. Nosotros estamos poniendo algo completamente diferente, nosotros estamos diciendo, mira, tenemos que bajar los índices de inequidad. ¿Y cómo se hace eso?, porque esa es la gran pregunta, sin duda. Claro, de varias maneras, una de ellas está el tema de la apropiación de nuestros recursos naturales, ese es uno de los temas más álgidos de la inequidad, ¿quién es el dueño de nuestros recursos?, usted ve la ley del mar, ¿no es cierto?, que se entregan la licencia por 25 años, y sus hijos, mis hijos, mis nietos, no sé qué poder tienen de entrar. ¿Apropiarse, usted dice, y retornarlos al Estado? No, no necesariamente, yo creo que los recursos debería haber una reforma constitucional en que los recursos pasen a ser de todos nosotros, y que el Estado sea un garante y un administrador en nuestro nombre, por lo tanto, la ciudadanía tiene. Por eso que yo hablo de un desarrollo sustentable en este campo, pero empoderado, tiene que ser a partir de un movimiento ciudadano y no de arriba hacia abajo en que se hace algo. Esa es una parte muy, muy importante para nosotros, que nosotros no estemos al servicio de la economía, sino que la economía está al servicio de nosotros, entonces nosotros vamos a decir, mira, el estándar de inequidad debe bajar a través de la propiedad de los recursos, a través de programas de pequeños trabajadores agrícolas, a través de programas serios de las pymes, porque se habla mucho de las pymes, a través de la salud, este es un tema tremendamente importante en la inequidad. Yo vivo en una zona rural, y usted se puede imaginar que los puestos de salud a veces no tienen ni remedio, o está lleno, lleno de gente, no hay frazadas, no hay sábanas. El tema de la educación, en que una escuela rural alcanza como un gran récord, 450 puntos, ¿me entiendes? Y muy, muy importante, gran parte de esa inequidad tiene que ver con la alimentación, la alimentación con los transgénicos, la alimentación con pesticidas, la alimentación con adictivos, aditivos, eso hace que mucha gente, ¿me entiendes?, no tenga productividad, no tenga el entorno. A mí me da mucha tristeza de ver que en mi área donde yo vivo, en el vivo vivo, la gente está llena de cáncer, las mujeres tienen que sacarse el útero, hay niñitos hoy día que necesitan psiquiatras en la montaña, esto no es un tema solamente en la ciudad. Entonces aquí hay un tema de que el sistema económico como tal, que nosotros ofrecemos, es un sistema limpio, un sistema de salud, un sistema justo y un sistema equitativo. Pero que esta justicia y equidad son como el comienzo de la discusión, no son, ¿me entiendes?, como el postre o la guinda que queda arriba del queque. Y esa es una gran diferencia, porque por más que usted reforme los salarios, si el incremento de los salarios va a ser gastado en la salud, bueno, realmente no veo dónde va ese asunto. Ahora, Alfredo, tomando en cuenta lo que usted está diciendo, el discurso suena bastante bien, o sea, yo creo que cualquier persona va a estar de acuerdo con lo que usted está planteando. Sin embargo, ¿cómo eso se lleva a la praxis en un país, además, que tiene una alta tasa de endeudamiento, que tiene una alta tasa de competitividad, que tiene una alta tasa de querer más en términos económicos? ¿Cómo la ciudadína, cree usted, puede responder a un discurso como el suyo en este 2013? Yo le quiero decir que nosotros no estamos en contra de tener más. Yo no estoy en contra de un crecimiento económico, sería un suicida economista, ¿me entiendes?, no estar en contra. Lo que yo estoy hablando es de un cambio cualitativo en la forma de crecimiento económico, que fueron los ejemplos que le di anteriormente. ¿Me entiendes?, nosotros vamos a apoyar a la industria, esto nosotros, nadie está en contra del mundo corporativo. El gobierno tiene que ser un guía, el gobierno tiene que ser realmente el conducto de nuevas tecnologías, nuevas formas de gestión, nuevas formas de reencaminar nuestras... Y si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer los países desarrollados, porque ya ellos están exigiendo estándares ambientales. O sea, la empresa está frente no solo a los planteamientos macro, no solo a los indicadores macroeconómicos, la empresa en este momento está frente a lo macroeconómico y a lo ambiental. Esto ambiental ha surgido en una forma vertiginosa. La conferencia mundial de Río Más 20, en que Chile firmó, y ahí hay muchos acuerdos, ¿me entiendes?, sobre las huellas de carbono de la industria, sobre los indicadores de sustentabilidad, que en este momento están en el centro de Naciones Unidas para ser aprobados por todos los países del mundo. Este ya no es un tema ajeno a nosotros, porque no es solo crecer, 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 sino que también es calidad de vida. Y este no es simplemente un discurso, esta es una realidad que todos los chilenos quieren. Y por eso es que la ciudadanía va a estar en favor de este cambio del modelo. Y este modelo es práctico. Por ejemplo, usted va y dice, mire, queremos tal índice de equidad, ¿me entiendes?, y usted va y dice, ¿dónde están los puntos, no es cierto?, los semáforos rojos de inequidad, y hay que corregirlo, y hacer que el ámbito económico vaya para allá. Lo mismo en el cobre, si vamos a producir más cobre, ¿no es cierto?, Calama necesita una respuesta nacional. Usted no puede dejar votado a que las madres tengan hijos defectuosos, a que no hayan hospitales para curar a la gente. La salud, por ejemplo. La salud no es solo más hospitales, no es solo curar enfermedades. La salud hay que recuperarla como un sistema de salud. Y eso significa, ¿me entiendes?, no solo tener farmacias para seguir con eso. Se lo preveniste, ¿no? Claro, prevenir una cosa prevenida. Eso no es nuevo, pero como que se perdió el norte, ¿me entiendes?, en buscar más ganancias, más lucretos. Yo creo que la comunidad estaría dispuesta a decir, mira, ok, usemos el cobre como recurso natural, y yo le diré a mi nieta, María Jesús, que tiene dos años, mira, se acabó el cobre, pero tienes las mejores escuelas del mundo, tiene el mejor sistema de salud. Y eso es lo que nos está pasando. No es solo el cobre como una cosa física, sino que son los rendimientos del cobre, ¿me entiendes?, son las ganancias del cobre que tienen que ser distribuidas. Y hay muchas cosas que están en curso, pero que no tienen un modelo que le permita que ese mosaico entre a la figura. Nosotros tenemos esa propuesta, y es una propuesta seria, es una propuesta que no es, digamos, estar experimentando con el país. Ahora, tomando en cuenta aquello, ¿cómo ha sido recibida su candidatura en la gente? Porque usted tiene que estar reuniendo en estos instantes firmas, precisamente para llevar a la praxis su candidatura, para hacerla concreta, para inscribirse. A mí me ha llamado la atención, yo estoy hace 15 días nominado a candidato, y la explosión de los medios sociales, ¿me entiendes?, las redes sociales, las redes sobre el cultivo orgánico, las redes sobre la recuperación de semillas, las redes sobre lo que es nuestro. O sea, hay mucha gente, millones de jóvenes, los jóvenes son los más ecologistas del mundo, ellos son los que van en mochila, quieren el río, quieren un río limpio, quieren una montaña, ¿me entiendes? En fin, hay grupos en nuestra sociedad que han hecho ya la conexión del punto economía y el punto bienestar. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo, que el bienestar sea lo que hay que optimizar, no la economía a optimizar y que después el bienestar sea el resultado de la economía. Muy buena respuesta, yo he estado realmente contento y las firmas van rápido, la cosa va... ¿Qué porcentaje esperan obtener ustedes en su candidatura? No, nosotros esperamos entrar al gobierno, se lo digo seriamente, yo tengo 65 años, yo no estoy aquí para hacer una presentación alegórica. ¿No es una candidatura simbólica? Absolutamente no, absolutamente no. Y esto es como una levadura, ¿me entiendes? Y esto ha pasado en varios países de América Latina, nosotros casi sacamos el presidente de Colombia, un presidente que tenía 1 o 2% hasta un mes, dos meses antes, y aparece en la segunda vuelta y casi sale presidente, ¿me entiendes? En Europa, en este momento en Alemania, tenemos ya dos o tres estados de Alemania, no es un problema, ya llegó el momento en que el crecimiento, como una cosa, digamos, de inyectar, inyectar, inyectar en la sociedad nuestra, a nadie le interesa. Un ejemplo claro, hoy día decimos vamos a ser desarrollados, vamos a ganar 20.000 dólares per cápita al año, fíjese que todo el mundo está mal, nosotros tenemos una tasa de crecimiento del 6%, a la gente eso no le interesa porque ellos no lo ven, ¿me entiendes? La ciudadanía como que se cansó de eso, entonces usted tiene una neurosis economicista en que usted presenta una economía extraordinaria, pero los ratings son pésimos, o sea que como que hay dos chiles, ¿me entiendes? Ese chile que mantiene... El de las cifras macroeconómicas... Claro, y el chile real, el que yo vivo, el que usted vive aquí en Puerto Montt, ¿me entiendes? Cuando yo camino y alguien me llama por teléfono en el campo diciendo fíjate que no llegaron los remedios, cuando usted va y una profesora tiene que tomar dos horas de bus de ida y dos horas de vuelta para poder enseñar a estos niños rurales, cuando las escuelas rurales se están desapareciendo, ¿me entiendes? Cuando los profesores están emigrando, cuando en Concepción el último censo muestra que la juventud se va de Concepción, y Concepción no es ningüe, Concepción es una ciudad que ni siquiera puede atrever, cuando en Concepción los hombres tienen cáncer al colon en unas proporciones inmensas, cuando las abejas se mueren en una región y nadie dice nada, cuando se mueren los pescados, ¿no es cierto?, en las playas nuestras del Bío Bío, yo creo que ya hay señales suficientes y la ciudadanía está preparada, la ciudadanía está preparada, así que tengo... O sea, siente que la ciudadanía chile está madura como para tomar una... Absolutamente. Yo recuerdo claramente, en la época en que fue elección de Freddy Ruiz Tagle, que Macfie Macneft se presentó con una candidatura también del ámbito ecologista, en esa oportunidad lo obtuvo un 5%, no despreciable para la época, y muchos decían, claro, el país no está preparado en ese tiempo, estamos hablando de la década de los 90, para un mensaje de esas características, y Macneft se convirtió, o siguió siendo un profesor universitario, de economía, mucho de... Correcto. ...justamente de desarrollo sustentable, pero no pasó más allá. Yo creo que ha cambiado... Han pasado varios años. Muchos años. Y yo creo que realmente la madurez frente al tema de la calidad de vida en Chile es muy alta, es realmente profunda. ¿Cuántas farmacias hay por cuadra? La gente sabe que no puede seguir viviendo de eso. No puede usted concebir que en un puesto de salud rural donde yo vivo hay que tener un psiquiatra para los niños. Bueno, ese es el lugar que todo el mundo quiere veranear, el lugar donde hay paz y tranquilidad y no lo hay. Por lo tanto, el modelo se agotó, porque perdimos el sentido común, se ha concentrado en pocas manos, se ha crecido rápido, pero la gente no ve el gran aumento de bienestar. Usted puede tener, tener más, tener más, tener más, pero usted con eso no compra la felicidad, no compra la armonía, no compra que su familia se esté dividiendo y destruyendo. Hay trabajadores que andan horas y horas en un bus para llegar a un trabajo. Llegan a la casa, no hay tiempo. La productividad del tiempo es cero. La productividad de los bienes públicos, las plazas, las bibliotecas, los bosques urbanos, en fin, los lugares de entretención son bajísimas. Eso hay que cambiarlo. Es todo una manera nueva, es una visión nueva de mirar lo que significa progreso en nuestro país. No significa tener más, significa ser más. Si la gente quiere saber un poco más de lo que ustedes están planteando, ¿dónde puede acceder? Mire, nosotros tenemos aquí, no es cierto, una razón para votar, porque el país tiene que tener una razón para seguir esta candidatura. ¿Esto es un periodo? Sí, es una presentación. Y hay un sitio web, que es una razón para votar.cl, y también está mi sitio de Facebook, ¿no es cierto?, Alfredo Sfeir Yunis, donde la gente ha entrado y sigue entrando. Las preguntas son profundas. Yo he tenido una reunión el sábado con 16 líderes de la comunidad, de las redes sociales, cada uno de ellos con 4 o 5 redes sociales. Esos son millones de jóvenes que están asociados. Dicen, sí, ahora sí. Fíjate que la permacultura entra. Fíjate que la agricultura orgánica entra. La defensa del niño entra. Nosotros hemos prohibido un espacio donde estos mosaicos realmente pueden entrar, y yo tengo la confianza de que esto se va a notar muy, muy rápidamente, en un par de meses más, cuando ya se haya decantado las primarias de otros partidos, cuando, bueno, usted está viendo todo lo que está pasando. Una vez que se pongan más o menos las aguas tranquilas, yo creo que la gente va a decir, mira, queremos el modelo que está ahora, concentrado, un modelo sucio, un modelo que nos enferma, o queremos otro modelo. Y yo creo que la ciudadanía le va a dar la oportunidad, eso particularmente los que no votaron, los que no quieren votar. Y eso ha sido la cantidad de cartas y notas que uno recibe. Ahora sí tengo una razón para votar. Ahora sí voy a votar. Por eso es que nosotros le pusimos este lema a nuestra campaña, una razón para votar. Hay que votar por los niños. Vote por sus hijos. Vote por sus nietos. Y ahí va a pensar usted qué tipo de Chile queremos. Y este modelo que existe hoy día, que se corta la manga, que le cortan la bastilla, ese no va a resolver este problema. Nosotros sí. Pues le agradezco que haya estado con nosotros. Estamos a conocer sus planteamientos, sus razones para tener precisamente esta candidatura a la presidencia de la República, con el partido, además, Ecologista Verde. Gracias y hasta la próxima oportunidad, sin duda. Absolutamente. Muy amable. Muchas gracias.